Yo soy papá de tres hijos y créanme que quiero para ellos, al igual que muchas y muchos de ustedes que vivan en un estado donde haya tranquilidad, donde nuestra calidad de vida se siga manteniendo, pero donde haya oportunidades. Y que me digan, papá, ahí estoy haciendo aquí en el estado este proyecto o estoy trabajando en tal lado. Que vengan industrias, que vengan empresas que estén apostando aquí para que en Yucatán haya mejores opciones de empleo. Y que les mostremos que hay yucatecas y yucatecos que quieren y que pueden ser ellos los que trabajen en esos lugares y ser los beneficiarios de esos nuevos empleos con mejores salarios. Para que esas empresas lleguen es necesario que encuentren un estado donde sea propicio que esas inversiones se den. Y es necesario entonces tener un estado seguro, tranquilo.